Bien, lo primero que tenemos que hacer es buscar el video, yo lo he mandado a un grupo Vamos a ver este por ejemplo, dice 500 comentarios y hago ejercicio todo el año Ingresan al video y a mi me figura por ejemplo los comentarios acá Apenas se ve justo debajo de mi nombre y donde dice suscribirse De paso si no se suscribieron háganlo, agregar comentario Entonces pongo agrego comentario Y pongo enviar y listo Ahí se sube y ya queda comentado el video Otra de las formas en las que les puede figurar el video es por ejemplo en los comentarios abajo de todo Entonces van deslizando hasta el final Y acá nos encontramos con todos los comentarios hechos en el video Entonces van a la parte donde dice comentarios, agregar un comentario Yo ahora estoy usando otra cuenta de YouTube Y acá lo que ponen es cualquier cosa del comentario que quieran hacer Genial, ponemos y lo enviamos Y ya nos va a figurar el comentario hecho en este video Recuerden si ustedes no pueden hacerlo de ninguna de estas dos formas Es porque probablemente no tengan una cuenta en YouTube Si quieren aprender a hacer una cuenta en YouTube Pídanlo y hacemos un video también sobre eso Saludos ¡Gracias!